Y ya vemos la jugada, la regleteada izquierda, el pato mantiene la vertical del equilibrio y el diputado hace lo suyo por derribarlo, tremendo duelo, un cambio a la derecha y el pato se sostiene ajusta y aprieta las piernas, baja el brazo, el duelo que estamos viendo de aquellas sesiones El día de hoy la B.C.A. y el G.C. brindándonos lo mejor de sí El pato parece que lo doma, parece que lo tiene, pero el foro dice nada Y en las primeras de cambio y en el de un filo, tremendo porrazo No lo puede creer sin duda, pato, pato, pato Un toro de menos a más y después volvió a bajar, pero no le dio la oportunidad al pato de Jadisco sin duda Desde la salida vimos que le sacó una de las escuelas